Cuando ustedes vean a una mujer linda de punta a punta, hágale cosquilla. Si no se ríe es porque tiene faja. Pero no todo es malo. Colombia, cuando uno, Barranquilla, uno cuando tiene disciplina, uno le va súper bien. Mire, ustedes no me lo están preguntando. Pero en este show, hay una mujer que me recuerda a mi primer amor cuando yo llegué a este país. Ella me llamaba por el iPhone y me decía, ven para mi apartamento con la genoa y mi vida. Yo le decía, voy en camino mi maracuyá. Obviamente la de aquella era mora, tenía 96 años, amarilla y arruga. Me dice, ¿qué estás haciendo? Yo, mi amor, estoy en la 72 con 54. Bueno, agarra mi driver y te vienes al John Carton. En el piso giratorio, mi amor, te estoy esperando. Cuando yo llego al John Carton, la veo a ella con una lencería. Estaba viendo las 50 sombras de Grey en Netflix. Y me dice, tú eres un venezolano que a pesar de que no tienes poder económico, te amo. Dime algo que me enamore yo, transfíreme. Me dice, tú sabes que yo estaba en Dubai y te traje un regalo, dos regalos, mi amor. Y yo, mi amor, ¿qué me trajiste? Te traje esta botella de whisky de Daltrin. Y yo estaba ahí la primera vez que le escucho. Un pelado que viene de un barrio popular, puro whisky de las nieves. Imagínense ustedes. Y me dice, tómate un poquitico, vale 19 mil dólares esta botella. Mira, fue tanto la reacción que yo me tomé el trago del whisky. Yo parecía a los manes que están en el baño en la troja. La botella me la llevé vacía para la casa y se la regaló un amigo. La vendió y con eso pagó ocho meses de arriendo en Soledad. Me dice, Tyron, eso no es nada. Te traje este poquitico de chocolate chambar. Y yo, de chocolate chambar. Eso que, bueno, tú sabes que en Dubai el oro lo funden con esta cadena. Lo funden y se lo echan al chocolate en la parte de la avellana con oro comestible. ¿Yo cuánto vale esto? 24 mil dólares, mi amor. Yo me estaba comiendo el chocolate y yo decía en la cabeza. Si llegan enteré en Soledad, que me comiste chocolate, me secuestran el hopo y me roban la cagada. Y ella me dice, quítame la lencería y yo. Quítame los sostenes. Le quité los dos pies, amigo. Y me dice, el piso está frío. Y yo, ya va, que yo te la recojo. En ese momento sentimos que abren la puerta. Pura risa de paja. Ese es risa de paja. Uso, ¿cómo estás? Yo viajo a voselo así. Yo dije, tiene un espíritu alante. Lo voy a arrepender en el nombre de Dios. Ey, y sentimos que abren la puerta. Tyron, están abriendo la puerta. Y yo, si no sabes tú que eres la dueña de este lugar. Tyron, se me olvidó de decirte, mi amor. Yo creo que es el ex marido mío que tiene la fotocopia de una llave. Evita una tragedia para mí, para mi familia. Y yo, ¿qué mierda hago? Lánzate. Y yo, marica, me asomo en el Dan Carton arriba. Y yo, mierda, huevo. Los obusas parecían hormigas. Y yo decía, tanto que me costó salir de esos obusas para caer en el techo. No. Y aquí no van a decir, muere artista internacional, por amor. Sino, muere beneco. Yo digo, yo no sé qué mierda vas a hacer, marica. Resuelve. Yo recuerdo que yo estaba en boxe. Y mi físico en boxe es la réplica del físico de Cristiano Ronaldo. Nunca falta una vieja marihuanera en el show. Agarré la ropa y me metí al baño. Ese día yo no le pedí a Dios. Yo peleé con Dios. Yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo los venezolanos van a seguir dando mierda, huevo? De vaina no me mató el filo. No me violaron en la trocha. Marico, ¿hasta cuándo? Voy a venir a morir por cacho aquí en Barranquilla. No seas marica, ya, ve. Yo fuera sabía que esta mierda a mí iba a pasar y me muero un pajazo, ya, ve. Y ese día entendí que la mujer es más inteligente que el hombre para mentir a la hora de montar cacho. ¿Verdad que sí, mi amor? Total. Sí. Vamos a imaginar qué te ha hecho hoy, Cristina. En la tarde de hoy, vamos a contar el caso. De una mujer que está saliendo con otro, mamá. Que pase el desgraciado. Mira, se metió un man, marica. Llegó el man. Un man así como, vamos a buscar las características físicas. Así como usted, el de las gafas. Claro, el de allá tenía plata. Y yo dejé un zapato en el medio de la sala, del apuro. Y el man agarró el zapato. Y este zapato es Dolce Gabbana, originar de quién es. La gente cree que yo todavía ando en los buses. Mira la inteligencia de la mujer. Papi, tranquilízate, no te desesperes, cármate. Ese zapato yo lo compré en Villa Country, pero como el dinero no me alcanzó, yo te compré uno para que tú te lo probaras. Y si te quedaba bien, mañana te traigo el otro. ¿Tiene lógica? El man se quita la ropa y cuando abre la puerta del baño, ve al benico así. Usted no se ría, señora, que lo tiene peor, usted. Y el man, ¿y esta mondá qué? Y la mujer, ese es un trapero al revés. Me vas a decir tú, marica, ¿qué haces tú en mi casa? Yo, ya va, señor, tranquilícese, cármate. No sé en qué momento agarró una pistola y me apuntó, marica. Tú me vas a decir, huevita, ¿qué haces tú en mi casa o te vas a morir? Yo, ya va, tranquilícese, cármate. Yo estaba en Bogotá, en un evento de magos. Había un mago que necesitaba un voluntario del público. Yo de estúpido levanté la mano, me desapareció y aparecí en esta casa. Y el man, ¿tú crees que yo me voy a comer ese cuento? ¿Te comiste el cuento del zapato, maricón?